Las princesas de Disney son unos personajes muy queridos para las personas que han crecido con ellas y sus canciones. Nos enseñaron que la belleza está en el interior, que de donde vienes no determina donde llegues y que el bien siempre vence al mal. Sin embargo, las primeras historias de las princesas no tienen hadas madrinas, un cangrejo que canta o un príncipe perfecto que viene cuando más le necesita. Las historias que inspiraron a las películas favoritas de los niños son en realidad más oscuras. Hasta las más parecidas a las versiones de Disney tienen sus partes macabras. La historia de los hermanos Green tiene todos los componentes de la película. A diferencia de la versión de Disney, no hay un hada madrina. En realidad es un árbol mágico que Cenicienta alimenta con sus lágrimas y que le proporciona varias cosas como un vestido. En este cuento, las hermanastras están verdaderamente locas y eso les cuesta parte de sus cuerpos. Cuando viene el príncipe con el zapato de Cenicienta, una de las hermanas se corta el dedo gordo para poder ponérselo, mientras la otra se corta un pedazo de su talón. El príncipe al final se da cuenta del engaño porque ve que el zapato está lleno de sangre. Sin embargo, el sufrimiento no termina para las hermanastras. En la boda de Cenicienta deciden que quieren caminar hacia el altar con ella. A los aliados de Cenicienta, que en el cuento son pájaros y no ratones, no les gusta mucho así que les picotean los ojos. La sirenita no tiene la misma suerte que Cenicienta. En el cuento escrito por el danés Hans Christian Andersen en el siglo XIX, sufre mucho desde el principio hasta el final. Primero cuando llega a su mayoría de edad, su abuela le pone ocho ostras en la cola que le muerden causándole un tremendo dolor. La sirenita le dice a su abuela que le duele, pero su respuesta es, el orgullo debe de aguantar el sufrimiento. En segundo lugar, la bruja del mar le da a la sirenita pocas opciones si consigue que el príncipe se enamore y se case con ella. Vivirá y tendrá un alma inmortal. Por otro lado, si el príncipe se casa con otra, se convertiría en espuma de mar. Hasta intentar conquistar al príncipe era doloroso. Según la bruja, cada paso de la sirenita en la tierra se sentiría como si estuviera caminando encima de navajas afiladas. Al final de cuentas, no consigue el amor del príncipe, que le trata como una mascota y solo le permite dormir frente a su puerta. Al final el príncipe se casa con otra, mientras la sirenita se prepara para morir, sus hermanas salen del mar y le dan una navaja que les ha entregado la bruja. Si la sirenita mata al príncipe, volverá a tener una cola y podrá regresar al mar. Obviamente no lo puede hacer, sin embargo no muere exactamente. Se convierte en una hija del aire, con la posibilidad de conseguir un alma inmortal si hace buenas obras durante 300 años. En otras palabras, la sirenita acaba en una especie de purgatorio. Número 3 La Bella y la Bestia El resto de la historia es muy parecida, pero tiene algunos giros malvados. Para empezar, Bella tiene 3 hermanos y 2 hermanas y viven de una familia rica. Un día el padre pierde su fortuna y la familia es obligada a irse a un pueblo para vivir una vida más modesta. Luego llega la parte de la historia que ya conocemos. El padre se refugia en el castillo durante una tormenta. La Bestia enfurece y amenaza con matarlo, pero Bella se cambia por él. La Bestia es amable con Bella desde el principio, la nombra la ama del castillo y cada noche le pide que se case con él. Hasta le permite visitar a su familia con la condición de que solo se quede una semana. Aquí es cuando entra el giro. Las hermanas malvadas de Bella se escandalizan al ver a su hermana viva y vestida con ropa elegante. Confeccionan un plan para convencer a Bella de que se quede más tiempo y rompa la promesa que le hizo a la Bestia con la esperanza de que esto lo enfurezca y acabe comiéndosela. Para conseguir esto, pretenden ser amables con ella. Funciona, aunque Bella con el tiempo se siente mal por engañar a la Bestia y regresa a su lado. Finalmente le confiesa su amor, rompiendo su hechizo y se convierte en humano. La bruja más tarde lleva a la familia de Bella al castillo y transforma a sus hermanas en estatuas de piedra. Las coloca frente al castillo para que puedan ver la felicidad de Bella hasta que asuman sus propios defectos. Número 4 La Bella Durmiente Originalmente el cuento se llamaba Sol, Luna, Italia. La versión de Basile tiene un comienzo familiar. Los hombres sabios del reino le dicen al señor del castillo que su hija Thalía corre peligro de clavarse una espina de lino. Por lo tanto se prohíbe el lino en el reino. Thalía acaba encontrando una rueca y usándola se clava una espina bajo su uña y aparentemente muere. Su padre deja el cadáver en una de sus propiedades en el bosque. Un día un rey se encuentra con Thalía e intenta despertarla. Como no lo consigue, la viola y la deja allí olvidándose de ella por un tiempo. El rey dejó a Thalía embarazada y ella da luz a dos niños mientras dormía. Los niños son cuidados por hadas que se los colocan en los pechos de Thalía para que se alimenten. En una de estas ocasiones uno de los niños chupa el dedo de su madre y logra sacar la espina. Thalía despierta y cría a sus dos hijos a los que llama Sol y Luna. Aunque no sabe cómo ha pasado, el rey más tarde se acuerda de Thalía y va a verla. Allí le cuenta lo que ha ocurrido y acaban siendo amigos. Sin embargo, la esposa del rey se entera de lo que ha pasado e intenta cocinar a los hijos ilegítimos del rey y arrojar a Thalía al fuego. Su plan no tiene éxito. Al final, la esposa muere y el rey toma a Thalía como su mujer. Número 5 Rapunzel Además de Sol, Luna y Thalía, Basile también escribió una de las primeras versiones de Rapunzel. La otra versión la escribieron los hermanos Grimm basándose en la original, aunque ésta vino dos siglos después. A diferencia de La Bella Durmiente, la versión de Basile de Rapunzel es sorprendentemente normal considerando las historias de las princesas. La única similitud que tiene con enredados es el pelo y el príncipe. Hablaremos de las versiones de Basile y Grimm, ya que son muy similares salvo algunos detalles macabros. Ambas versiones empiezan con la madre de Rapunzel, que siente tanto deseo por las hierbas frescas del jardín de al lado de su casa que las roba. Como castigo, la madre tiene que entregar a su hija al dueño de las hierbas. Rapunzel es mandada a vivir en una torre completamente sola con la única visita de la bruja o el ogro en contadas ocasiones. Con el tiempo conoce a un príncipe, se enamora y pasan las noches juntos. En la versión de Basile, Rapunzel y el príncipe deciden escaparse. El ogro se da cuenta y los persigue, pero Rapunzel usa nueces mágicas para detenerle. Un lobo le mata y los enamorados viven felices para siempre. Sin embargo, aquí es donde la versión de los Grimm empieza a diferenciarse. En esta versión, Rapunzel se queda embarazada y la bruja le corta el pelo y le echa de la torre, dejándola en un desierto donde da luz a gemelos. Luego engaña al príncipe con el pelo de Rapunzel y este salta de la torre. Se cae en una cama de espinas y se queda ciego. Tras varios años, Rapunzel y los niños se encuentran con el príncipe y sus lágrimas le curan. Finalmente viven felices para siempre. Número 6 Blancanieves y los 7 enanitos En la versión de los Grimm como en la de Disney, la reina malvada tiene envidia de Blancanieves porque se da cuenta que es más hermosa que ella y por lo tanto intenta matarla. Su primer intento es contratar a un cazador para asesinarla y le pide que le traiga sus pulmones y su hígado. El cazador no puede matar a Blancanieves y le dice que huya. Es aquí donde se encuentra con los enanitos que le permiten quedarse en su casa si les ayuda con las labores domésticas. Mientras tanto el cazador le entrega a la reina los órganos de un jabalí los cuales se los come. La reina intenta matar a Blancanieves dos veces más con un corpiño y un cepillo pero no tiene éxito. Finalmente intenta matarla con la manzana envenenada. Al principio todos creen que lo ha logrado y los enanitos le ponen en un ataúd. De repente llega un príncipe y se enamora de Blancanieves aunque cree que está muerta le pide a los enanitos que le den el ataúd para que al menos la pueda ver el resto de su vida. Al llevársela los sirvientes del príncipe tropiezan y el movimiento consigue sacar el pedazo de manzana atascado de la garganta de Blancanieves. Esta se despierta y va al palacio del príncipe para casarse con él. Hasta aquí la historia no parece tan oscura salvo la parte de los órganos pero no serían de los hermanos Grimm si no tuvieron un elemento sádico. Sin saber que se trataba de Blancanieves la reina fue a la boda cuando llegó la obligaron a ponerse unos zapatos de hierro al rojo vivo y bailar con ellos hasta que cayó muerta. Después de escuchar esta lista se puede decir que aunque las princesas hoy en día tienen vidas de cuento de hadas las originales no lo tuvieron tan fácil. Si el video te gustó no olvides dejarnos tu like y suscribirte para ver más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!